Es el inicio de un día que quedará en la historia de la Hacienda La Labor. Ubicado en Aguachapán, este lugar busca salir del olvido, encabezado por mujeres que han decidido convertir en tierra productiva, lo que muchos daban por perdido. Nuestros esposos trabajan y ya nosotros les estamos ayudando un poco allí, porque ya no vamos al mercado a comprar el tomate, no vamos a comprar el chile dulce, sembramos matitas de pepino. Se trató de un día especial. Las deterioradas calles de esta hacienda amanecieron con decenas de mujeres trabajando, elaborando platillos con productos que ellas mismas cultivan, gracias al programa de una ONG que les permite. Primero, acto de empleo, seguridad alimentaria y generación de ingresos. Ya ellas están muy contentas. Años atrás, este lugar era reconocido por sus frondosos cafetales, pero un día, la arroya los destruyó. La fuente de ingresos de todos desapareció, pero el programa de seguridad alimentaria llegó, y no solo aprendieron a hacer florecer la tierra. Nosotros venimos acá y les capacitamos en el área de manipulación de alimentos, seguridad industrial, cocción y preparación de los mismos, para que ellas puedan obtener un nuevo método de ingresos, para garantizar la seguridad alimentaria, sobre todo de sus familias. Iniciaron apenas 20 mujeres, ahora estamos hablando de 80 mujeres empoderadas. Cultivar y cocinar es ahora lo que mejor hacen las mujeres de la labor, al punto que fue un éxito su primer festival gastronómico. Nadie creía que aquí, una iniciativa de este tipo, diera resultado, pero lo lograron. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara.